En este momento presentamos la nota informativa de hoy. En el siguiente espacio, les presentamos un extracto de cada una de las intervenciones de quienes están participando a concejales y juntas parroquiales por la lista 12 Izquierda Democrática. Primeramente, saludar a la gente trabajadora, emprendedora de mi querido Cantón Catamayo, que día a día lucha por días mejores. Como me conocen, soy Paulo Agustín Patiño Román, candidato a primer concejal por la lista 12 Izquierda Democrática. Un amigo más de ustedes, hijo de esta tierra. Vientos nuevos y de cambio, miren a Catamayo. Con gente nueva y comprometida en el desarrollo de nuestro querido Cantón. Nuestra carta de presentación es el trabajo, el trabajo honesto que mantenemos en nuestros emprendimientos, el día a día, donde generamos fuentes de trabajo a nuestra gente catamayense. Es por ello que queremos llegar al municipio de Catamayo a crear ordenanzas en beneficio de nuestros jóvenes y de nuestra gente catamayense. Más vale una acción que mil palabras. Es por ello que invito a la gente de mi querido Cantón a adherirse a este proyecto político que está basado en nuestro plan de trabajo, basado en la productividad, en el mejoramiento diario de la seguridad turística de nuestro querido Cantón. Vamos por el cambio con gente nueva, porque trabajar es crecer. Vamos a recibir también la intervención del señor José Armijos, candidato a concejal rural. Bienvenido. Compañeros todos, gracias por su presencia. Gracias por venir en orgullo de ser, aflamear esa bandera de la izquierda democrática. Mi nombre es José Arsenio Armijos Curipoma, un hombre criado en el campo, un hombre que sabe luchar, un hombre que sabe guerrear, un hombre de principios, gracias a mis padres que me enseñaron y me criaron con esos valores. Acepté este reto a la candidatura a concejal rural. Gracias, Norita, por ponerme en el camino. Gracias por aceptar a todos mis compañeros en esta ley muy grande, como es esta campaña que nos viene encima. Estamos muy orgullosos de pertenecer a este glorioso partido izquierda democrática. Me siento muy acogido. He aceptado este reto por una sola condición. Cambiar, que exista un cambio en nuestro querido Cantón Cantamayo. Ya basta los mismos de siempre, compañeros. Ya basta quizás a las mismas costumbres que tiene. También, compañeros, tenemos que transmitir este mensaje a nuestros compañeros. Que el Cantamayo necesita un cambio en todos los ámbitos. Cantamayo es una ciudad productiva y que represento a mis parroquias rurales, el Tambo. El Tambo es una parroquia muy productiva, pero muy olvidada. Como siempre le he dicho yo a la compañera Norita Arias, el campo tiene que ser la prioridad. La agricultura tiene que ser la prioridad. Y en ello nos vamos a enfocar a la proctuidad. Qué bonito encontrarse con hombres y mujeres jóvenes, valientes. Qué bonito que nos representen una mujer en nuestra parroquia, el Tambo. Qué bonito que nos represente una mujer luchadora, impulsiva, con una visión nueva, diferente, como es Norita Arias. Tenemos que apoyarle. Una mujer que se entregó por años a un medio de comunicación. La felicito, Norita, por aceptar este reto. Sé que lo vamos a ganar, vamos a triunfar. Ante cualquier adversidad, ante cualquier cosa que tengan los contrarios, no hay problema. Dios es grande y la ciudadanía sabe entender y sabe comprender que ya necesitamos un cambio. Compañeros, gracias por invitarnos a participar en este equipo, a participar con ustedes. Lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucho amor, pensando en la ciudadanía, pensando en la gente del campo, pensando en todos y cada uno que verdaderamente necesitamos un cambio. ¡Viva la izquierda democrática! Muchas gracias. A la ingeniera Adriana Luna, ella es candidata a la Junta Parroquial de El Tambo. Bienvenida, ingeniera. Para mí realmente es un gusto estar aquí, pertenecer a este partido. Gracias también a doña Norita por la invitación que me ha hecho. Y estamos comprometidos con la parroquia a no defraudar a nuestra comunidad, sino más bien trabajar para ello, ya que somos un pueblo netamente agrícola. Y en eso nos queremos enfocar, ayudar a la agricultura, ayudar también a fomentar, a darle un nuevo cambio de imagen a nuestra parroquia El Tambo, a través de lo que es el turismo. Es en eso que vamos a trabajar. Y así mismo agradecerle a Dios por la oportunidad que nos ha dado ahora en pertenecer a este partido, en pertenecer a la lista izquierda democrática. Gracias también a todos y cada uno de ustedes por darse ese tiempo de estar aquí y compartir con nosotros y conocer a todos los candidatos que estamos listos a participar. Y así mismo nuestra entrega, nuestro compromiso a trabajar. Somos gente nueva, gente que queremos ver un progreso, el desarrollo para nuestro parroquia El Tambo. Sé que han habido muchas personas que han estado ya en lo que es la vida política. Y a nosotros también ahora nos ha tocado. Y claro, con la voluntad de Dios, porque sin Él no somos nada. Vamos de inmediato también a escuchar al señor Ángel Berrú. Él es candidato también a la Junta Parroquial de San Pedro de la Bendita. Permitirme que haga uso de mi modesta palabra para felicitar a cada uno de los candidatos. Porque si bien es cierto que este es un reto que nos hemos trazado cada día, siempre viendo las necesidades de cada uno de nuestras parroquias y quienes están dirigiendo y quienes nos acompañan en las diferentes dignidades. Ese es un reto que nosotros lo hemos tomado, en especial viendo quién está dirigiendo, como es la señora Norita Arias, que es una mujer entregada a la sociedad, una mujer que siempre ha demostrado sus condiciones como persona de buen corazón. Y así mismo, compañeros, en nuestra parroquia, y creo que en las diferentes parroquias de nuestro cantón, tenemos ese mismo lema de luchar por lo que queremos, de luchar por lo que Dios nos permita ayudar a toda la gente, tanto en agricultura, ganadería y cuantas cosas más que se necesitan en nuestra parroquia. Siempre nosotros estamos dispuestos a luchar contra viento y marea, con el fin de que estos proyectos que tengamos en mente se los lleve a feliz término y sea uno de los mejores alicientes para cada una de nuestras parroquias. Quiero darles las gracias de todo corazón, sí, invitándolos, compañeros, a cada uno de ustedes, tanto a participantes, amigos y simpatizantes, a luchar por esta noble causa, porque si bien es cierto, somos toditos gente nueva, que no hemos pertenecido a ningún partido político, en especial en nuestra parroquia, pero sí tenemos un gran corazón, una gran experiencia, y eso nos hace la diferencia de los otros partidos políticos, que quizás no lo tengan ni puedan hacerlo. Yo les agradezco y quiero que de todo corazón un fuerte aplauso para nuestra candidata y al señor director nacional. Encuentro muy importante, vamos a dar la bienvenida al señor José Luis Soto, él es candidato a la Junta Parroquial de Zambi. Bienvenido. Le saluda José Luis Soto Torres, del Parque del Provenido de la Parroquia Zambi, estoy como candidato para la dignidad de la Junta Parroquial de Zambi. Realmente veo esta unión y esperemos continuar así. Un saludo afectuoso para todos y cada uno de ustedes, que estamos, creo, con ese mismo sello, este gran desafío que tenemos por cambiar nuestro catamayo y todas sus parroquias. Hoy más que nunca queremos un catamayo de ensueño, un catamayo próspero, igualitario. Por eso tenemos a nuestra candidata, Norita Arias. Estamos seguros que con la bendición de Dios y todo el pueblo, usted va a llegar a ocupar ese puesto en la alcaldía. Y lo que respecta a mi parroquia y mi pueblo, nuestro plan de trabajo engloba muchas acciones que irán por el bienestar de todas las personas. La meta de seguir es cumplir con todos los servicios básicos casi que estén en deficiencia y asimismo continuar trabajando por mi querida parroquia y todos sus barrios. Quiero terminar esta presentación con esta frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y por eso que aquí estamos, para servir a un pueblo que no es del respaldo. Muchas gracias.